¡Caso cerrado! Como una amiga con derechos, usted sabe Cuéntale los derechos Todas las noches ella se brincaba en mi cama Así como con esas ropitas bien sexy A mí eso no me llamaba la atención Hasta que un día me enfadó ya Entonces dije, párate de mi cama Ve a este closet y ahí vas a ver mi secreto A ella le brillaron los ojitos Yo tenía una colección de uniformes De capitán, de policía, de la army, de los marines Entonces ella agarró como el del capitán Se lo puso y dije, ahora sí, pégame Y ella me empezó a golpear Y eso a mí, doctora, me excita Todos los han usado ya Claro, ay Dios, no, no, imagínese, doctora ¿Y desde cuándo empezó esto de los uniformes contigo? Antes de continuar, nunca he tenido sexo con ella Me gusta que me golpee nomás, que me pegue Y bueno, pues yo tuve un novio que era policía Y él iba a mi casa y él, pues, el uniformado Yo me vestía como un ladrón Entonces, le decía O sea, ven conmigo Entonces yo corría por toda la casa Él me golpeaba, yo brincaba a la cocina Así, o sea, nos íbamos al baño Me satisfacía todo eso Hasta que yo ya me desmayaba Entonces, un día, estando ahí estacionado Lo observé, porque yo lo seguía para todos lados Y le dije, ahora sí, tronquito Aquí está tu ladrón Ven para acá Y este se dio a la fuga Yo le seguí Agarró el teléfono Le llamó a la policía Me agarran Me dan una paliza Pero disfruté la paliza O sea, la disfruté tanto, la paliza Si esta mujer te estaba dando golpes Vestía de uniforme Que era lo que te gustaba Y no es tu novia Ni es tu amante Ni nada Pues es mi amiga Es lo menos que puede hacer Antes de conocerlo a él Yo odiaba a todos los hombres Él creí que era diferente Amable Jamás me faltó respeto Soy un hombre normal Pero ahora ya sé Porque jamás me faltó respeto Claro Porque no le gustan las mujeres No, no, no No eres normal Eso no es normal Le gustan las mujeres Yo traje un video ¿Un video? ¿O qué? ¡Ay, qué rica! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, doctora, eso me excita a mí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sin duda alguna que ahí hay un trabajo No cabe Especialmente que tienes que hacerlo todos los días Si hablas en la calle Por favor Vamos a invitar a la doctora Vivian González ¿Qué cosa es? El masoquismo El sentirse el placer a través de la humillación El haber sido sometido por alguien Es muy común que ocurre en muchísimas personas Ahora, cuando se convierte Cuando un fetiche pasa a una parafilia En realidad es cuando el placer sexual Exclusivamente se obtiene a través del objeto En otra palabra Tú no has podido tener relaciones de otra manera Tú no llegas al orgasmo de otra manera Que no sea así Ahora voy a pasar a un experto Detective Frank Peñate Ay, no Doctora, no, por favor Perdón Comandante Fuente, que viene ahora El comandante Fuente, que viene ahora El comandante Fuente, que viene ahora El comandante Fuente, que viene ahora Creo que viene ahora No quiero ver usted Dame un minutico No, pero yo No, no, no Miren, miren Miren cómo se aloca, míralo Arrésteme, ya, si fué No, ahorita Véjalo O sea Si por alguna casualidad Ay, Dios mío En una de estas saliditas Que hacen ellos a restaurantes Ella vestida de policía Ocurriera algo Donde lo encuentran a él Sangrando en un baño Y ella vestida de policía Golpeándole ¿Cuántos cargos enfrentaría a ella? Bastante Es cargos serios Agresión con agravantes Es un crimen bastante serio Impersonando a un policía Claro También impresionando a un policía Pero sí Decisión del caso Tú me das Y yo te doy Ella, la pobre Tuvo que trabajar muchísimo Para esa estadía Por ende Te niego la demanda Pero espero de verdad Que encuentres a alguien Que te dé por la vena del gusto He dicho ¡Caso cerrado! El presidente Obama Está dejando casar a homosexuales ¿Pero eso a qué viene el caso? Si me voy a casar Vamos a casar con él ¡Vamos a casar con él! Ataron a mi mamá y a mí Enfrente de mí Le dan un balazo a mi mamá Oigo donde mi papá le dice Agarra a mi hija y llévatela A cambio de la deuda Pero yo lo hice Para salvarle la vida a ella Hace 20 años Yo conozco a Jorge Estaba con ella ¿Estaban casados? No, ellos no están casados Ellos igual que yo Igual que yo Ella tenía 20 años Con él Y yo tenía 19 años